Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles desde París 2024. Este es el pebetero olímpico en el Jardín de las Tullerías. Ha permanecido aquí prácticamente dos semanas. Y una curiosidad que han notado los turistas es que en realidad no está ardiendo la llama olímpica. Dicen algunas autoridades del comité organizador que esto fue para evitar utilizar combustible de carbono. Por otro lado, el anillo de llamas de 7 metros de largo del caldero es 100% eléctrico y se debe al agua y a la luz. Según un comunicado oficial también del comité organizador, se trata de una combinación meticulosa de una nube de niebla y rayos de luz. Bueno, así las curiosidades del pebetero olímpico. Hay a quienes les ha gustado y hay a quienes no. Ha causado mucha polémica, mucha controversia, sobre todo en aquellos que son más tradicionalistas, que están acostumbrados a ver la llama olímpica en un pebetero y dentro de un estadio olímpico. En esta ocasión fue absolutamente diferente. Digamos, un tanto innovador. Un abrazo grande.